Muy buenas y bienvenidos al tercer episodio de la vida tecnológica Bien, hoy vamos a hablaros de todo lo que ha sucedido en el Mobile World Congress las novedades que hemos visto interesantes aunque no hemos ido, sí que nos hemos empapado de lo que ha sido este evento tecnológico como no podía ser de otra forma, queremos contaros las grandes novedades grandes productos que ha habido y vamos a comenzar con el terminal, bueno no un terminal sino con el producto estrella de Xiaomi en el día de hoy que es su eléctrico, su coche eléctrico ya han presentado el coche eléctrico, es un coche de gama alta y como no podía ser de otra forma, pues se pinta muy pero que muy bien ese coche es el Xiaomi SU7 y la verdad es que en el color azul me parece maravilloso diseño, estética, prestaciones, va a ser una maravilla veremos si llega a Europa o se queda solo en el mercado chino ¿vale? tampoco sé muy bien las especificaciones que tienen y las características pero si los chinos vienen fuerte hay que tener muy en cuenta todo este mercado de coches eléctricos porque pueden venir con unos precios bastante bastante rompedores como se está hablando porque en el Mobile World Congress se vio muchísimo el tema de coches eléctricos había muchísimos coches chinos y entonces pues da mucho que pensar porque si la Unión Europea no pone muchas limitaciones pues podríamos estar viendo los primeros coches eléctricos interesantes aunque en España tengo que deciros que ya hemos visto la marca MG que pintan genial están muy muy buen de precio y dan unas prestaciones bastante buenas ¿qué más hemos visto? hemos visto una novedad que aunque no se ha presentado oficialmente en el Mobile World Congress porque ya se presentó anteriormente sí que se ha lanzado por así decirlo aquí en España en el Mobile World Congress que ha sido el iPin es un dispositivo que es como si te pusieras un pin en la ropa y lo que hace es que tiene un LED que va proyectando como una pantalla LED en tu mano puedes ir interactuando, puedes ir viendo diferentes acciones ver el calendario, ver el tiempo vale, la gente que lo ha probado dice que no cree que vaya a sustituir al teléfono móvil sí que está pensado para no distraerte tanto para llevarlo ahí y bueno, dices, quiero consultar el tiempo pues pones la mano y automáticamente lo ves sin tener que sacar el móvil entonces, pues bueno, pues es un dispositivo que hay gente que no lo ve como una gran novedad lo ve como un nuevo dispositivo pero no una novedad muy muy importante que vaya a sustituir a lo que es los móviles ¿qué más hemos visto? hemos visto Motorola en Motorola hemos visto se ha presentado un concepto de móvil flexible no llega a ser flexible como los de Royole como esas pantallas pero es flexible en cuanto a que tienes por un lado el móvil y se gira al revés pensado para ponértelo en tu muñeca ¿qué ventajas tiene esto? pues de momento no le veo ninguna ventaja porque os recuerdo que no sé si aquí en YouTube lo tenéis pero sí, os voy a dejar la entrada en la descripción os voy a dejar el contenido, ¿vale? porque sí que en mis redes sociales, en Instagram lo tenéis el contenido que grabé del Nubia Alpha no sé si alguno se acuerda del Nubia Alpha recuerdo que fue en el Mobile World Congress de 2019 donde lo vimos donde pude probarlo el Mobile World Congress de 2019 fue el último que se hizo antes de la pandemia fue súper interesante ¿ahí qué vimos? pues vimos cómo teníamos un móvil que te lo ponías como si fuese una pulsera o un reloj o un smartwatch y podías interactuar con la mano estaba genial estaba muy bien hecho porque tenían dos cámaras que te detectaban los movimientos para subir, para bajar para moverte entre la interfaz que os lo dejaré en la descripción porque no sé si pondré aquí un fragmento a lo mejor en el vídeo pero en la descripción seguro que lo voy a poner para que lo podáis ver para mí fue el mejor móvil que se ha hecho para llevarlo en una muñeca teniendo en cuenta un móvil que era un móvil no hablando como si fuese un smartwatch porque en smartwatch queda muy lejos de ser un smartwatch entonces pues eso fue ha sido un poquito lo que se ha visto pero hemos visto cosas más interesantes hemos visto Samsung con su S24 Ultra una pasada sobre todo en cuanto a personalización porque me han flipado muchísimo las carcasas que tiene para poner la parte trasera que no lo habéis visto en ningún terminal creo que es el primer terminal que lo hace y está genial para la gente que nos gusta la personalización porque te cuento muy rápido y muy breve lo que es tú tienes unas carcasas que es como si tuvieses las típicas carcasas o las típicas tapas que podías cambiar o bueno más actual como si tuvieses una funda ¿vale? son como tapas magnéticas como hemos visto en otros terminales como Motorola ¿vale? en los Motorola como con los Moto Mod pues es algo parecido tú tienes tapas que las pones en la parte trasera y lo que hacen es curiosísimo bloqueas y desbloqueas el terminal ¿vale? o sea en la pantalla y a continuación lo que hace es coger todo el tema que tiene la funda ¿vale? detecta que funda se ha puesto de forma magnética será con algunos sensores que tenga el propio terminal y lo que hace es cambiarte la estética del móvil eso está genial ¿vale? para frikis como yo estoy convencido de que cambiaríamos constantemente de funda y nos viene muy bien me mola muchísimo está muy muy bien para darle un toque diferente al terminal ¿por qué? porque así no te tienes que romper la cabeza pensando en si tengo que descargar que tengo que hacer como tengo que descargar este pack de iconos o este fondo de pantalla buscarlo por ahí directamente se lo hace automáticamente y está muy muy chulo como digo también os voy a dejar algún clip si puedo creo que os voy a dejar un reel de de Judith probándolo porque lo tenéis que ver y está genial ¿qué más hemos visto? nada deciros que el el Mobile World Congress ha seleccionado el móvil mejor ¿vale? cuál es el mejor móvil del Mobile World Congress y uno ha sido otro que el el de el de Google el Google Pixel 8 ha sido el móvil que ha ganado en este Mobile World Congress con las mejores tecnologías y como digo todo el Mobile World Congress está muy pensado en inteligencia artificial en la IA en coche en todo el tema de los coches eléctricos pero tengo que deciros que se haya presentado también el Realme 12 Pro pero bueno no se ha presentado se va a presentar dentro de de muy de muy poquito la semana que viene que vamos a poder verlo ¿vale? vamos a poder verlo si todo va bien vamos a poder ir a la presentación y lo que sí que os digo que le vamos a tener por en las manos le vamos a poder probar y vamos a ver qué tal se comporta ese Realme 12 Pro lo voy a comparar con el Realme 11 Pro pero lo que más me gusta de este terminal es que ahora sí tanto en la versión Pro como en la versión Pro Plus vamos a tener o tenemos ese gran angular que echaba hecho de menos en el 11 Pro que bueno le puedo echar de menos pero como os he enseñado ya en algún vídeo en un Realme que hice en una prueba de grabación en gran angular pues tengo una lente en gran angular que la coloco y me permite poder seguir grabando como si tuviese esa lente gran angular del 11 Pro Plus y bueno como última novedad de este podcast que es un poquito así cortito porque simplemente quería contaros un poquito las novedades del mobile pues deciros que se ha presentado uno de los móviles top de este año uno de los móviles gama alta más increíbles que vamos a poder ver en este en 2024 que es el Honor Magic 6 Pro yo todavía tengo por casa el Honor Magic 6 Lite y la verdad es que lo que han hecho con el diseño me parece una pasada la textura es muy buena la que han hecho en el 6 Pro ya la habíamos visto en móviles anteriores pero me encanta que sea una textura no lisa vale porque no me gusta nada las texturas lisas como la que tenemos en el Realme o sea en el Honor Magic 6 Lite por el simple hecho de que cuando lo tienes en la mano resbala muchísimo las texturas que son lisas es un punto que me gusta muchísimo del Realme 11 Pro y veremos que tal se comporta en el Realme 12 Pro pero bueno volviendo al Honor Magic 6 Pro deciros que el módulo de cámaras es muy bonito muy estético y por las pruebas que he podido ver de la gente que ha ido al mobile como David Avellán Javi Zalibar pues pinta increíblemente bien vamos a intentar conseguirle para ver si podemos hacer alguna prueba o si no intentaremos mostraros cositas del Honor Magic 6 Pro para analizarlo en los próximos días voy a hacer una comparativa también del Honor Magic 6 Lite con el Realme 11 Pro el 11 Pro también lo voy a comparar con el 12 Pro como lo podía ser de otra forma estaba claro obvio porque hay que ver la evolución que tiene ese terminal pero bueno en cuanto a terminales novedosos y cosas del Mobile World Congress por ahí estaría todo teniendo en cuenta que nos queda un único terminal vale el último terminal que nos queda del Mobile World Congress creo que va a ser un Superventas está en oferta en en Preventa todavía pero está muy baratito por menos de 380 está muy barato y es el 2SIM Phone 2A un terminal que tiene un procesador MediaTek vale en este caso tenemos han apostado por un MediaTek 7200 si no me equivoco tenéis toda la información en la descripción porque ya hemos hecho la entrada en la web mostrándoos todas las especificaciones y tiene 5000 mAh de de batería algo que yo creo que lo vamos a ver en este 2024 muchísimo ya lo venimos viendo 2023 es el nuevo estándar de la gama media y la gama alta también está tirando por esos 5000 mAh entonces pues bueno pues muy bienvenidos son estos 5000 mAh en los terminales ¿por qué? porque lo que consiguen es que tengamos unos terminales en los cuales no nos tenemos que estar preocupando por la batería directamente cogemos el terminal y cuando llegamos a final del día tenemos batería le hayamos dado caña o no le hayamos dado caña porque podemos estar grabando viendo contenido multimedia jugando y va a ir de maravilla el procesador pues es uno de los últimos de MediaTek que últimamente lo está haciendo francamente bien le está plantando cara a a los otros terminales a la o sea la marca de Snapdragon que no me salía el nombre y le está plantando cara con procesadores que ya consumen mucho menos de lo que consumían antes porque antes si querías un móvil que te rindiese bien y que tuviese una buena autonomía te tenías que ir a Snapdragon sí o sí porque los MediaTek antiguos se bebían muchísimo la batería sobre todo porque se calentaban muchísimo pero eso ya de aquí a unos años después de la pandemia pues lo han ido solucionando muchísimo y bueno sí que es verdad que nos ha sorprendido el Nothing Phone 2A por el tema de que tenemos menos luces tenemos solamente tres luces pero bueno es algo que estaba claro porque en un principio las filtraciones que teníamos pues se decía que no íbamos a tener luces porque iban a quitar las luces para abaratar costes realmente sí que nos han puesto luces pero aún así se han abaratado mucho los costes porque tenemos solamente tres luces LED ¿qué hace eso? pues yo creo que lo que va a hacer es que también la batería sea muy buena sea una gran batería y tengamos un terminal que dure más en el día a día también me gusta mucho el módulo de cámaras que han puesto con dos cámaras que tienen pinta de ser de lo mejorcito de la gama media en el día a día de hoy y bueno podéis ver toda la información del Mobile World Congress todo lo que hemos ido recopilando en la descripción como siempre en el blog de Marco Reviews y nada por aquí lo vamos a dejar como siempre 15 minutitos de podcast contándoos un poquito las novedades para el que me quiera escuchar ahora que voy de viaje aprovechando estos viajes y deciros que si os gusta el contenido te puedes suscribir lo puedes compartir con tus amigos si te gusta darle todas las novedades y si te gusta ser ese amigo que diga mira aquí puedes encontrar todas las novedades del Mobile World Congress compártelo suscríbete apóyame y nos vemos en un próximo podcast esto ha sido todo hasta otra chau Gracias por ver el video.